Cuando ya no me tenga Me va a extrañar Cuando ya no me tenga De mi se acordara Cuando ya no me tenga Y se encuentre perdida Se dirá en el espejo Que estás sola en la vida Yo te di mi cariño Lo rechazaste Te entregué mi ternura La despreciaste Ya no entiendo más nada Lo que ha pasado Lo único que sé Que por otro amor Ella me ha dejado Lo único que sé Que por otro amor Ella me ha dejado Y es que te quise de verdad Tu amor no es fácil de olvidar Pasan las horas Y los días ¿Dónde estás? Me hiere el alma Si te vas Te busco tanto ¿Dónde estás? Y nunca nadie Volveré A entregar mi corazón Bailando Bailando Yo te di mi cariño Lo rechazaste Lo rechazaste Te entregué mi ternura La despreciaste Ya no entiendo más nada Lo que ha pasado Lo único que sé Que por otro amor Ella me ha dejado Lo único que sé Lo único que sé Que por otro amor Ella me ha dejado Y es que te quise de verdad Tu amor no es fácil de olvidar Pasan las horas Pasan las horas Y los días ¿Dónde estás? Me hiere el alma Si te vas Te busco tanto ¿Dónde estás? Y nunca nadie Volveré A entregar mi corazón Y es que te quise de verdad Tu amor no es fácil de olvidar Pasan las horas Y los días ¿Dónde estás? Y los días Me hiere el alma Si te vas Te busco tanto ¿Dónde estás? Y nunca nadie Volveré A entregar mi corazón Y es que te quise de verdad Tu amor no es fácil de olvidar Pasan las horas Y los días ¿Dónde estás? Y los días Me hiere el alma Si te vas Y las mujeres Te busco tanto ¿Dónde estás? Y nunca nadie Volveré A entregar mi corazón Y es que te quise de verdad Tu amor no es fácil de olvidar Pasan las horas y los días donde están Me hiere el alma si te vas